Muy buenas noches. Bienvenidos a Linares al Día. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Linares, Felipe Padilla, asegura que la poda de árboles que se está llevando a cabo en la zona de los Marqueses de Linares está bajo control y pide a los vecinos tranquilidad. Un asunto del que hablaremos en este informativo que comenzamos con titulares. La sala de espera de pediatría del Hospital San Agustín de Linares ha sido ambientada con pinturas educativas para hacer más fácil la estancia de los pequeños en el centro. CESIF Sanidad se ha reunido con el interlocutor sanitario ante las diversas situaciones de riesgo que se han producido en la provincia. La manera de gestionar asociaciones de mujeres ha sido el tema tratado en el Encuentro Provincial de Mujeres Enredadas. El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo nuevas actuaciones en el Parque de Cantarranas. El equipo de Street Workout de Linares organiza para el próximo sábado una competición clasificatoria para el Campeonato de España. CESIF se ha reunido con el interlocutor sanitario después de las agresiones sufridas por sanitarios en Linares y en Jaén. CESIF Jaén ha lamentado la nueva agresión sucedida en el Hospital Neurotraumatológico hace unos días y ha mostrado su repulsa ante este nuevo hecho. Y es que debido a las anteriores agresiones sucedidas en Jaén y Linares, el sector de sanidad de CESIF Jaén ha mantenido una reunión el pasado viernes con el interlocutor policial territorial sanitario, en la que se expuso su preocupación por los hechos ocurridos e instó a que esta figura del interlocutor se aplicara a cualquier personal, no solo al sanitario. CESIF recuerda que en las últimas agresiones han sido atacados tanto personal sanitario como no sanitario. Esta última un celador y en la anterior un administrativo, por lo que desde el sindicato consideran que cualquier empleado está en riesgo de sufrir alguna agresión verbal o física. Por otro lado, CESIF ha puesto en marcha en los últimos años la elaboración de campañas informativas sobre el protocolo a seguir ante una situación de este tipo, además del plan de autoprotección con el fin de prevenir y controlar los riesgos y saber cómo dar la respuesta adecuada que ya tiene la Administración de Salud. Asimismo, en el último Comité de Seguridad y Salud, donde CESIF está representado, se abordó la necesidad de analizar el actual plan de agresiones para revisarlo y hacer las aportaciones adecuadas para actualizarlo y conocer los aspectos que puedan ser útiles ante posibles nuevas agresiones. De este modo, CESIF insta a la Administración a zanjar los posibles problemas que puedan provocar este tipo de agresión, como son la escasez de las plantillas o la falta de recursos materiales o de infraestructuras sanitarias en las instalaciones. El sindicato, ante las situaciones de riesgo en la que se encuentran muchos colectivos de empleados públicos y privados, puso en marcha el Gabinete Psicosocial CESIF, ayuda en el que se da asesoramiento y apoyo ante diversas situaciones como puede ser las agresiones, pero también el acoso, el estrés laboral y las drogodependencias. Los niños y las niñas que acudan a la consulta externa de pediatría tendrán, a partir de ahora, una zona de juegos, gracias a las pinturas realizadas por la Asociación Manos de Trapo, que ha colaborado en el plan de participación que se lleva a cabo en este área. La iniciativa ha surgido de la necesidad de un espacio destinado a los menores que a diario acuden a las consultas externas al objeto de hacerles más fácil su estancia en el hospital. Mira, la iniciativa surge en que detectamos la necesidad de que los niños, cuando vienen a consultas externas, tengan una actividad que hacer y un espacio en el que estar para no interrumpir ni molestar a los demás y para además disfrutar y hacer su estancia en el hospital mucho más agradable. La Asociación Manos de Trapo ha sido la encargada de realizar la ambientación de la sala de espera de pediatría del Hospital San Agustín de Linares. Su obra ha quedado plasmada en las paredes con la recreación de juegos educativos que entretienen y enseñan a los menores que asisten al centro hospitalario Hábitos de Vida Saludables. Nosotros presentamos un proyecto que fue por parte de una de nuestras ilustradoras, de Carmen, y le presentamos el proyecto sobre todo para tener a los niños entretenidos mientras que están esperando, para entrar a la consulta, y luego después, aparte del proyecto, ya nos pusimos y pintamos las paredes que sean interactivas, entonces tienen varios juegos que ellos pueden interactuar mientras que esperan. Virtudes, cuando nos pidió el encargo, nos dijo que por favor que no fueran simplemente decorativos, que cumplieran una función lúdica e incluso didáctica. Entonces, puesto que estamos en el hospital, una antigua compañera y yo, que fuimos las dos que diseñamos el proyecto, decidimos plantearlo como una serie de pruebas que se fueran refiriendo a los hábitos saludables de vida. Entonces, según las pruebas, van pasando por ellas hasta convertirse en un super kit y ya está, tenemos desde buena alimentación, higiene, actividades físicas y ya. ¿Y un fotocall, no? ¿Y un fotocall? Sí, bueno, porque ahí sobra un espacio pequeño y la copa del ganador. Este es un proyecto más enmarcado en el plan de participación que se lleva a cabo desde el área de pediatría del Hospital de Linares. Un plan para el que los profesionales sanitarios cuentan con las iniciativas y propuestas de los menores. Para nosotros es un punto más dentro del proyecto que estamos haciendo de participación infantil, en el que estamos teniendo colaboración por parte de los colegios con nosotros, están viniendo visitas escolares, nosotros vamos a los colegios y entonces dentro de ese plan de participación los niños nos dicen qué cosas prefieren, qué cosas no quieren, qué cosas les gustan y no les gustan del hospital y ahí, bueno, pues nos surgen necesidades como el tema de las dietas que ponemos con los niños, el tema de libros, si os dais cuenta ahora, he estado poniendo bibliotecas en todas las zonas infantiles para que ellos tengan acceso a los libros y una de las cosas que no teníamos hechas era el tema de la decoración de los ámbitos donde están ellos, bueno, pues ahora aquí esperando, una sala de espera o arriba en planta donde están ingresados. Entonces ese tema pues lo necesitábamos y lo teníamos pendiente y, bueno, pues gracias a los trabajadores sociales que se han movido, a la generosidad de la Asociación de Manos de Trapos, pues hemos conseguido un primer espacio pediátrico que es aquí en el área de consulta y, bueno, pues nos parece que es una propuesta muy interesante y, bueno, pues dentro de nuestro plan de participación, dentro del voluntariado que están haciendo ellas, nos parece que es una colaboración preciosa la que estamos teniendo. Así que, fenómeno. De este modo, la estancia de los niños y niñas en el centro será un momento más del día para poder jugar y divertirse mientras esperan. Una iniciativa que se une a la de la pequeña biblioteca instalada en la zona, donde los pequeños pueden leer los cuentos que se han preparado para ellos desde el aula pediátrica. Tenemos previsto en la planta continuar lo único que estamos pendientes también de alguna obra. Entonces, primero obra y después tendremos que echar mano de personas que, bueno, pues se pongan, porque ya es una planta grande, ya son muchos metros de pintura y, bueno, pues iremos valorando proyectos. Pero sí, sí, la idea es empezar por aquí. Durante el acto de inauguración de este nuevo espacio de juego, el director de la Unidad Pediátrica del Área Sanitaria de Linares y Comarca, Juan Alonso Cózar, dedicaba unas bonitas palabras de agradecimiento a las personas voluntarias de manos de trapo que han colaborado con el proyecto. Pero además queremos daros la enhorabuena desde la Unidad de Pediátrica al equipo, porque con tantas horas dedicadas de vuestra vida y de vuestro tiempo personal a idear, a crear, a plasmar en papel, a reproducir en esta pared vuestra idea, y tantas tardes dedicadas a sacar lo mejor de cada uno para los demás. En la sociedad en la que nos movemos, donde lo único que parece válido es lo productivo, en la que cuentan los números, lo que saca provecho, el encontrar personas, hombres, mujeres, y me consta que niños y niñas, en este proyecto, pues bueno, parece que esto va hacia el cambio de reglas, de juego en el que nos movemos en esta sociedad. Bueno, pues la ilusión es una fábrica de la que salen colores para otros niños, y estas personas, vosotros, merecéis nuestra enhorabuena, porque no sois normales en los tiempos en que vivimos. Soy esa carga de vida, de ilusión, de ternura, de sueños, que cada día es más necesaria en la sociedad que tenemos. Por eso, en representación de nuestra unidad de pediatría, pues gracias, enhorabuena por esta deliciosa labor, y que soy un ejemplo para que sigamos todos caminando en este proyecto. Además, en agradecimiento por su trabajo, los voluntarios de manos de trapo recibieron unas pinturas realizadas por los enfermos de salud mental. El encuentro de mujeres enredadas celebrado en la ciudad de Linares ha versado sobre cómo gestionar las asociaciones de mujeres. El Museo de la Minería de Linares acogía el pasado fin de semana un encuentro provincial denominado Mujeres Enredadas, organizado por la Asociación de Encajeras Jaén Mar de Olivos de la Capital y el Colectivo Feminista con Fuerza de Mujer de Linares a través del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Concejalía de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Una jornada donde se habló sobre cómo gestionar asociaciones de mujeres. Pues mira, es un trabajo sobre nuevas tecnologías, la importancia que tienen las mujeres en las nuevas tecnologías y temas de igualdad. Al ser también asociaciones, pues lógicamente, tenemos que desarrollarlo con las nuevas tecnologías, el trabajo que realizan las asociaciones dentro de nuestras localidades e implementarlo con las nuevas tecnologías, porque no nos podemos quedar atrás. Además, se llevaron a cabo varios talleres sobre la gestión de las emociones, la autoestima y el empoderamiento. El taller de cómo gestionar una asociación y no morir en el intento, porque realmente es una asignatura que tenemos pendiente, porque las asociaciones hacemos tantas cosas en nuestros pueblos que tenemos que saber exactamente cómo poder realizarla a bajo costo y, sobre todo, a bajo costo personal. Luego tenemos esta tarde, tenemos un taller sobre también cómo gestionar nuestras emociones, porque las mujeres también somos muy emocionales y a veces nos juegan malas pasadas. El acto finalizaba con la actuación de Duende de Gala. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de esta ciudad, Felipe Padilla, asegura que la poda de árboles que se está llevando a cabo en la zona de los Marqueses está bajo control y pide a los vecinos tranquilidad. Tras la polémica suscitada con la poda y talado que se está realizando en algunos árboles en la zona de los Marqueses por parte de algunos vecinos que se han quejado de esta actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento, el edil de Medio Ambiente ha asegurado que todo está bajo control y que los árboles están siendo podados bajo la supervisión y el criterio de los técnicos. Las podas de los árboles se hacen en base a unos técnicos que tenemos en el Ayuntamiento y en los cuales nos tenemos nosotros que fijar. Si no tenemos confianza en nuestros técnicos, más vale que apaguemos la luz y nos vayamos. Entonces, nosotros estamos podando árboles de manera que el técnico nos dice. Hay árboles que no lo hemos encontrado con enfermedad, o enfermos por un gusano que hay ahora en este tiempo y algunos los hemos tenido incluso que podar, o sea, que talar. Otros los hemos tenido que podar severamente y otros que están bien, pues los hemos podado de acuerdo al tipo de árboles que es, porque cada árbol requiere un tipo de poda diferente. Los naranjos requieren un tipo de poda, los pinos otro, en fin. Hemos podado de acuerdo a como nos dicen los técnicos. Bueno, quiero decir con esto que la pequeña o grande alarma social que hay creada, sobre todo en el Paseo de los Marqueses, pues que los vecinos tengan tranquilidad, que sea podado de acuerdo a nuestros técnicos y que, dicho esto, tengan en cuenta que en breve espacio de tiempo los árboles, cuando se podan, tienden a retoñar y pronto volverán a disfrutar de sus sombras y volverán a disfrutar de todo lo que estaban disfrutando antes. Unas declaraciones que el concejal realizaba en el Parque de Cantarranas, donde esta mañana los alumnos de Infantil de la SAFA participaban en una actividad de educación ambiental organizada desde el Área de Medio Ambiente del Consistorio. Hemos programado charlas en los colegios sobre residuos sólidos urbanos, hemos preparado el ciclo del agua, que también lo vamos a hacer y vamos a hacer una salida al medio rural para que los niños conozcan el medio rural, el medio natural. También hoy vamos a hacer concretamente una actividad de reforestación en el Parque de Cantarranas donde van a participar alumnos de la SAFA de Infantil, como es en este caso de hoy. Y después vamos a hacer otra actividad en abril, aproximadamente en abril, con niños con discapacidad intelectual de AIMPER. Esto será en fechas próximas que ya daremos la información. Los objetivos de esta actividad son conocer el parque como pulmón verde de una ciudad, reconocimiento de la vegetación y otros elementos del paisaje adaptado a la edad de los pequeños, plantar diferentes especies de plantas alomáticas en grupillos de cuatro o cinco niños, que los niños también aprecien lo básico sobre estas plantas y que son plantas como seres vivos que son, aprendizaje de las partes de una planta y los tipos de plantas más corrientes dentro de este parque, reconocimiento también de las diferentes zonas del parque y luego saber diferenciar entre lo que es un arbusto, lo que es un árbol, lo que es una hierba, lo que es una flor, etcétera. Los escolares han podido conocer diferentes variedades de plantas, entre ellas el laurel, el tomillo limón, el romero o la levadura. La variedad que tenemos de plantas para el día de hoy, pues tenemos canhueso, no voy a decir el nombre botánico porque son nombres muy raros, tenemos laurel, tenemos lavanda, santolina, tomillo limón, milto, orégano y romero. Esas son las plantas que vamos a plantar en el día de hoy. También tenemos, le vamos a explicar la clasificación de una leñosa o herbácea, las plantas leñosas con el porte de árbol arbusto, el porte de palmera, el porte de mata, el porte de caña, el porte de hierba, que son las plantas herbáceas, ahí sus fruticosas, y eso es todo lo que vamos a hacer hoy. En otro orden de cosas tenemos que informaros también que la Concejalía del Medio Rural ha recibido de Diputación una subvención de 27.000 euros para arreglar un camino, concretamente el camino de Andújas. Un camino que estaba en malas condiciones, bueno, está en malas condiciones, y gracias a esa subvención vamos a poder arreglarlo. Y con esto, pues, creo que los diez meses que llevo al frente de esta concejalía hemos arreglado del orden de una decena de caminos, y yo creo que no está nada mal para empezar. El equipo de Street Workout de Linares organiza una competición clasificatoria para el Campeonato de España que se celebrará el próximo mes de julio en Toledo. La competición se llevará a cabo el próximo sábado, 30 de marzo, en la Plaza del Ayuntamiento. Es el quinto campeonato de la provincia de Jaén que se celebra en la ciudad, organizado por el equipo de Linares Spartans Castellón. Una competición que es además clasificatoria para poder participar en la final que se celebrará en Toledo el próximo mes de julio. Será el sábado 30 de marzo en la Plaza del Ayuntamiento, donde se darán cita deportistas de toda España. Pues se le celebra uno de los campeonatos más importantes para nosotros en Linares, que es un campeonato clasificatorio, pues que viene mucha gente de España a participar en este campeonato para poder clasificarse luego al Campeonato de España que se celebra en Toledo el 6 de julio. Entonces, pues bueno, es un campeonato de street workout y calistenia, que es un deporte, pues que bueno, que actualmente está hoy en día presente y que poca gente conoce. Pero bueno, vienen desde Madrid, Murcia, Málaga, Cádiz, Granada, Toledo, Valencia. Vienen, claro, vienen de todos lados. Intentan, pues, aprovechar cualquier campeonato porque solo hay cinco, va a decir, este año cinco en España. Y claro, pues la gente aprovecha para clasificarse. Entonces, pues, vienen de, ya te digo, de todos lados de España. Un campeonato donde tomarán parte ocho modalidades diferentes. Las categorías están la de resistencia, que puede participar tanto masculino como femenino. De lastre, donde ya son ejercicios donde se involucra el peso, también participa tanto femenino como masculino. La categoría de tensión, que son ejercicios más estáticos, de mantener la posición. Workout style, que son como un baile, pero en la barra. Puedes hacer un baile, prepararte algo. Freestyle, que se trata ya de movimientos más dinámicos en barra. Giros, que ya puede participar igualmente también chicas y chicos. El street workout es un movimiento sociodeportivo que se basa en entrenar en la calle, usualmente en parques y espacios públicos, usando el propio cuerpo y cualquier objeto del entorno. Sus seguidores lo describen como mucho más que una modalidad de entrenamiento, pues se considera un estilo de vida, caracterizado por valores como el respeto, la fuerza y la educación. En Linares hay grandes deportistas de esta modalidad, que en su corta trayectoria han conseguido importantes premios a nivel nacional. Sí, tenemos la verdad que un equipo bastante bueno a nivel de España, ya que hemos tenido campeones, actualmente tenemos campeones de España, tricampeones, hemos tenido sus campeones, campeones en varias categorías, así que bueno, casi siempre que vamos a diferentes campeonatos que hay en España, siempre hay alguien que se lleva algún trofeo, alguna medalla, así que la verdad que muy contentos. Somos conocidos por España final. El entrenamiento callejero o street workout es una todavía muy nueva modalidad deportiva, cuyo entrenamiento se realiza al aire libre. Una actividad física muy practicada en esta ciudad, por eso es tan importante para el equipo linarense que el campeonato se lleve a cabo en el centro de Linares, donde se instalará una estructura aportada por la federación. La verdad que sí, que siempre la gente está deseando que hagamos aquí en Linares este campeonato, porque ya es el quinto año que lo hacemos y cada vez la gente lo conoce más, lo organizamos muy bien y la gente se va muy contenta, entonces la gente siempre espera que organizemos aquí en Linares este campeonato. Y la verdad que también es muy importante para nosotros, porque esto ayuda a gente de Linares, jóvenes, que aproveche y tenga su primera experiencia, que si les gusta, pues seguir más adelante y participar en nuestro campeonato. Hemos tenido mucha suerte porque gracias a esto, pues hemos podido hacerlo en la plaza del ayuntamiento para que se dé un poco más a conocer este deporte. Y a través de la federación, pues es una estructura que tiene la federación, bueno, que la empresa está colaborando con la federación y ha contactado con ella y en dos semanas, pues hemos tenido la oportunidad de que puedan traerla aquí. Es una estructura que ya es de la fina de España también, ha ido a más campeonatos y hemos tenido la suerte de traerla aquí y bueno, pues hacerla en un sitio más público, más vistoso. En la actualidad son más de 30 los clubes y asociaciones de Street Workout y Calistenia en toda la geografía española aglutinados en una federación y cada vez más involucrados en esta especialidad deportiva. Estamos cerca del 34, 35 así club, suele haber más, pero así la federación estamos alrededor de eso, de 34, 35. Hay muchas asociaciones, clubes por toda España que bueno, que poco a poco se dan a conocer, saben que hay una federación, poco a poco se van involucrando hasta que bueno, algún día podamos ser ya una federación en condiciones y pueda hacer cosas mayores, la verdad. Son muchas ya las ciudades de España que cuentan con diferentes parques donde se han instalado estructuras para la práctica del Street Workout. En Linares aún no se ha conseguido, aunque los deportistas de esta ciudad que lo practican siguen luchando para que, en el menor tiempo posible, los jóvenes puedan contar con un espacio donde realizar este tipo de ejercicios al aire libre. Cada día es más necesario, porque cada vez somos más jóvenes que les interesan por este deporte. Hay jóvenes porque les da vergüenza, a lo mejor entrenar porque nos ven y no nos conocen, no saben cómo hacerlo. Y claro, la oportunidad a lo mejor de tener un parque público y jóvenes a lo mejor puede hacer que cada vez haya más gente de Linares que pueda participar en esto. Y la verdad que es un deporte que los jóvenes en su tiempo libre pueden hacer y que es un deporte gratuito, que puede hacer en la calle, que tiene muchos beneficios. Entonces, pues yo creo que cada día va a ser necesario que se coloque un parque, como en muchas ciudades ya hay. Los Spartans Castalón esperan conseguir nuevos triunfos el próximo sábado, 30 de marzo, en Linares. Por eso, animan a la participación en el campeonato que se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Esperamos llevarnos bastantes copas, si podemos, trofeos. La verdad que hay mucha gente que tiene muchas ganas ya de competir aquí en Linares y bueno, esperamos que alguien de aquí de Linares se pueda llevar. Vamos, yo creo que sí, hay expectativas buenas. ¿La final en Barcelona? En Toledo. En Toledo. La final va a ser en Toledo, el día 6 de julio y bueno, claro, los que queden primero o segundo puesto tendrán la oportunidad de viajar con los gastos pagados de alojamiento, transporte, dieta, pues a la final. Así que iremos todos a por todas, a ver si podemos ganar ese puesto. Los ganadores conseguirán su plaza para la final del Campeonato de España de Street Workout y Calistenia en Toledo, donde el primer y segundo clasificado podrán viajar con todos los gastos pagados. Recordamos ahora en titulares las noticias del día. La sala de espera de pediatría del Hospital San Agustín de Linares ha sido ambientada con pinturas educativas para hacer más fácil la estancia de los pequeños en el centro. CESIF Sanidad se ha reunido con el interlocutor sanitario ante las diversas situaciones de riesgo que se han producido en la provincia. La manera de gestionar asociaciones de mujeres ha sido el tema tratado en el Encuentro Provincial de Mujeres Enredadas. El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo nuevas actuaciones en el Parque de Cantarranas. El equipo de Street Workout de Linares organiza para el próximo sábado una competición clasificatoria para el Campeonato de España. Es todo más información mañana jueves a partir de las 9 y media de la noche aquí en esta casa en Televisión Linares. Gracias por seguirnos y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.